¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Es un placer celebrar con vosotros otro año de la Navidad. Y ahora los maestros del Fe y Concordia han preparado un yacico para todos vosotros. Para padres, madres y niños. Para agradeceros todos lo que hacéis por nosotros y dibujarles todos los días una sonrisa. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Para que todos los días se acabeza, para que cada deseo se haga rica, para que el mundo sufrida me oculta, para que se abra la puerta, no se acabeza. para que el pelo se brinda de color de navidad para que llevan semillas de la mujer para que al cubrir los campos nos van para que cantes lo más que una canta un beso de ale borrequí para que el muro arre ale boritrito que llegamos tarde ale boritrito vamos a ver que mañana se estallamos en montañas para que nunca te cantes de volar para que el día te enseñe la verdad para que el viento te sirva al caminar en donde está la mayor y la paz y sobre la marabona asómate a la ventana ven a esta niña la cura para que todo se ronó sobre la cruz para que el cielo se llene de calor en la vida para que no me toque de canción ¿te quieres? todo vestido y todo el tiempo dime niño ¿te quieres? todo vestido y el tiempo Para que todos los días de Navidad, para que nunca te canses de volar Para que el mundo se siga a despertar, para que se abra la puerta y no se entiende más Que Navidad, que Navidad, que Navidad Navidad, Navidad, donde es Navidad, la alegría de este día y el que es de más Que Navidad, Navidad, donde es Navidad, la alegría de este día y el que es de más Que Navidad Que Navidad, Navidad, la alegría de este día y el que es de más Que Navidad, Navidad, la alegría de este día